En la dirección de deporte, junto con Oscar y Lucas, que nos van a contar sobre el duatlón que tiene lugar en estas semanas, estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, como bien decís, estamos ya ultimando los detalles para el evento que tenemos este fin de semana, que es el duatlón Ciudades Amigas, como lo llamamos, que es el inicio de un campeonato de cuatro fechas, que hacemos en conjunto con la dirección de deporte de General Viamonte. Así que, bueno, nos tocó ser en Fretiones en la primera y en la tercera fecha. Así que estamos junto con Oscar y todo el equipo acá de la dirección, y junto con el CEF, que lo vamos a hacer en conjunto con el CEF 59, como te decía, ultimando detalles y haciendo todo lo de último momento. Muy bien, ¿qué días son las fechas? Bien, esta primera fecha es este domingo, 8 de mayo. Vamos a tener punto de encuentro en la sede del CEF, que es Sarmiento y Corrientes. Ahí vamos a estar listos nosotros desde las 8 de la mañana, 8 y media, esperando a la gente para que se vaya a acreditar. Muchos ya se anotaron, pero bueno, tienen que pasar a abonar la inscripción, a retirar su número de corredor, y a las 10 horas tenemos pensado hacer la alargada principal de la categoría en individuales y en equipos. ¿Cuánto es el valor de la inscripción y hasta cuánto tiene tiempo de inscribirse? Bien, la inscripción sale 800 pesos. Tiempo tienen, digamos, hasta el viernes. Nosotros tenemos un formulario que nos pueden pedir por las redes sociales, ubicándolo a Oscar o a mí, para que se puedan inscribir. De todas maneras, allá también vamos a estar inscribiendo a algunos, pero bueno, todo lo que se pueda anotar con anticipación, mucho mejor, para que, digamos, todo ese trámite sea mucho más ágil. Déjame decirte que lo recaudado va a ser para la cooperadora y para el CEF 59, así que bueno, como todas las actividades que nosotros realizamos, las hacemos en conjunto siempre con alguna institución educativa. Muy bien, Oscar. ¿Cuántos son los inscriptos hasta ahora? ¿Y cuántos? Bueno, por ahora hay unos 80 inscriptos. Bueno, nosotros queríamos aclarar que es individual o por equipo. Si no se anima a hacerlo solo, se puede anotar uno para el pedestrismo y otro para el ciclismo. Así que bueno, esperamos que se acerquen y la mayor cantidad de inscriptos para nosotros sería mejor para que la carrera sea atractiva, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Mirá, nosotros por la inscripción que hay previa, creemos que vamos a pasarlo así en inscriptos, que sería importante. Allá hace bastante tiempo que no se hace el duatrón acá en la zona, o por lo menos en Bragado. Así que bueno, este año cambiamos los cross que hacíamos antes en la laguna por el tema del duatrón, porque la gente pedía el duatrón y aparte hacemos cuatro fechas en conjunto con Nostroldo, como dijo Lucas, para hacerla como preparación para una carrera importante que se hace en septiembre en Tandil, que se llama Hombre de Piedra. Así que estas cuatro carreras nosotros las hacemos para que la gente se vaya preparando para esa carrera. La pensamos por ese lado y bueno, en realidad nos sorprendió la cantidad de gente y también está bueno que lo podamos hacer en conjunto con la ciudad de Nostroldo, que somos buenos conocidos. ¿Ya tienen en vista alguna otra competencia de esta índole para el futuro? Mirá, nosotros por ahora nos vamos a encargar de hacer esto, porque vamos de a poco. Hicimos ya una cuatrona hace poco y bueno, yo calculo que con este calendario ya está bastante cargado, no el tema solamente en Bragado, sino en la zona, en todos lados, en muchas carreras, entonces todos los fines de semana hay actividad. Tratamos de buscar estratégicamente una fecha donde no haya nadie, donde no haya nada para poder atraer a la gente para acá, que es lo importante, porque hacer una carrera para poca gente en realidad no es bueno ni para nosotros ni para la gente que va, entonces queremos que la gente participe, obviamente. Muy bien, ¿quieren hacerle alguna invitación ya a la gente para que se acerque, para que se inscriba? Sí, dejame agregarte que al final de la carrera va a haber servicio de cantina a cargo del CEF, que también va a ser para colaborar con ellos. Vamos a hacer un duatlón infantil que para nenes de hasta 12, 13 años que quieran participar, obviamente recreativo y gratuito, mismos ahí en las mismas instalaciones, obviamente no va a ser el mismo recorrido, las mismas distancias que los grandes, pero fue una iniciativa que junto con el profe Nico Almirón, que también se sumó al área, lo incluimos en el acuatlón, que también hicimos un mini-duo ahí y la verdad que los chicos se quedaron re enganchados y los papás también, buscando actividades nuevas, así que también vamos a volver a implementar el duatlón infantil para los chicos, así que a partir de los 5 o 6 años con que sepan andar en bici o si tienen bici de rueditas igual, hasta 10, 12, vamos a hacer algunas carreguitas ahí, no necesariamente tienen que tener una bicicleta específica, solamente con ganas de participar, ya los esperamos a todos. ¿El mismo día o tendrá lugar en otro momento? El mismo día, después que termina la prueba principal, que bueno, nosotros necesitamos un lapso de tiempo para hacer las clasificaciones, la entrega de premios, por categorías, vamos a armar la carreguita de los dudas, junto con Nico, con Oscar y con todo el equipo, de los más chiquititos. Así que bueno, el tiempo dan lindo, dan lindo clima, así que bueno, tenemos, digamos, está todo encaminado para que sea un lindo domingo para todos. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.